Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar en profundidad la crema hidratante matificante con té verde, ideal para pieles mixtas, mixtas y grasas que tiene Garnier en su línea botánica. Vamos a conocer en profundidad toda la información que nos indica en su etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes para ver ingrediente, ingrediente, qué propiedades tiene, qué puede hacer por nuestra piel, si se adaptaría bien justamente a este tipo de pieles mixtas, grasas, si puede controlar nuestros brillos, etc. Y por último haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si realmente vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo, ¡que empezamos! Bien, muchos de vosotros me habéis pedido que analice productos para pieles mixtas, grasas, que nos controle un poquito esos brillos, etc. Y me parecía muy interesante comentar esta crema matificante justamente de Garnier porque no pertenece a su línea natural y good, es su línea botánica, pero sí que tiene un 96% de sus ingredientes de origen natural. No tiene parabenos, no tiene siliconas, es apto para todo tipo de pieles, también incluso para pieles sensibles, no tiene colorantes, etc. Realmente sí que nos presenta muchísima, muchísima composición de origen natural y además como muchos productos de Garnier viene en el etiquetado indicado el origen de cada uno de los ingredientes. Cosa que como ya sabéis me encanta, me parece que es una transparencia total frente al consumidor, frente a este desconocimiento para poder saber así cuál es el origen de estos activos. Y me parecía muy interesante justamente hablar de esta crema para que veamos todos sus activos, para que veamos justamente toda la información que nos viene en el etiquetado y veamos así cuando la contrarrestemos con el estado de ingredientes realmente si es capaz de hacer todo esto por nuestra piel. Pues bien, cuando nos vamos a su etiquetado nos dice que va a ayudarnos a reequilibrar un poquito nuestra piel, que va a ayudarnos a mantenerla hidratada, pero también a matificarla, a reducir un poquito todos estos brillos que son muy comunes en estas pieles mixtas y grasas, estos brillos propios de estos pequeños aceites, de estos pequeños lípidos que tenemos en nuestra capa hidrolipídica de nuestra piel. Añadido a esto nos dice que tiene antioxidantes de origen natural y además también nos dice toda la información que he comentado al principio de este 96% de sus ingredientes de origen natural, que no tiene siliconas, que no tiene parabenos, que no tiene colorantes. Voy a dejaros por aquí todos los sim de este producto que realmente era lo que más me llamaba la atención para conocer en profundidad todo su listado de ingredientes. Y por último comentar que también nos decía que es apto para todo tipo de pieles, incluso sensibles. Así que ahora cuando nos vayamos al listado de ingredientes, veremos si realmente puede contener algún activo que no pueda producir ningún tipo de irritación, etc. Lo veremos ahora cuando analicemos ingrediente, ingrediente. Pero realmente toda la información que hemos visto en el etiquetado está muy ligada al origen de los ingredientes, a todos estos activos que muchas personas quieren evitar en sus cosméticos, como pueden ser los parabenos, las siliconas, etc. Y ahora vamos a irnos justamente al listado de ingredientes para conocer en profundidad todos los activos que encontramos y qué puede aportarnos en nuestra piel. Pues bien, esta crema matificante e hidratante de Garnier tiene 26 ingredientes en total. Y en un primer lugar encontraríamos el agua y a continuación encontramos la glicerina. Como ya sabemos, la glicerina es un humectante que nos ayuda a mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo. Así que cuando veíamos en el etiquetado que nos va a aportar hidratación, estamos viendo que en este segundo lugar ya estamos encontrando un humectante, un hidratante, que nos va a ayudar a mantener la hidratación en nuestra piel. A continuación de este, en el número 3, encontramos el alcohol desnaturalizado. Bien, nos indica en su etiquetado que este alcohol desnaturalizado tiene un origen natural, que viene de la remolacha, pero tenemos que tener en cuenta que para las personas que tengan especial sensibilidad al origen de este alcohol, a este activo natural, sí que tengan en cuenta que podría tener algún tipo de irritación, etc. Como ya sabéis, muchísimas personas, el alcohol desnaturalizado en sus cosméticos suele aportarles un poquito de irritación, tirantez, sequedad en su piel. Es cierto que al tener un origen natural, es posible que estos posibles efectos que den en algunos tipos de pieles más sensibles al alcohol desnaturalizado, se vean disminuidos, pero tengamos en cuenta su origen, por si tenemos una especial sensibilidad a este activo natural, simplemente que tengamos que en tercer lugar, que tengamos en cuenta que en este tercer lugar tenemos este alcohol desnaturalizado en su composición. A continuación, en el número 4, encontramos un aceite esterificado. Este aceite esterificado tiene un origen natural y actúa como emoliente y como solvente. Los emolientes, como ya sabemos, se encargan de suavizar nuestra piel y los solventes de disolver todas estas sustancias que están en nuestra formulación. En el número 5, encontraríamos un polímero natural que actúa como antiaglomerante y también controla la viscosidad de nuestra formulación. También tiene un origen natural. A continuación, en el número 6, encontraríamos otro aceite esterificado. Ya sabemos que actúa como emoliente, nos ayuda a suavizar fundamentalmente nuestra piel y también tiene un origen natural. En el número 7, encontramos un emulsionante. Los emulsionantes, como ya sabes, se encargan de mantener estables las mezclas entre líquidos no miscibles, como pueden ser el agua y el aceite. Y también, justamente, este emulsionante es de origen natural. En el número 8, tenemos un alcohol graso que actúa como emoliente y emulsionante. Los emolientes suavizan y los emulsionantes hacen estas mezclas estables entre líquidos no miscibles. También este alcohol graso tiene un origen natural. En el número 9, encontramos otro emulsionante de origen natural, que como ya sabes, se encarga de que las mezclas entre líquidos no miscibles sean estables. A continuación, encontramos el primer polímero sintético, que se encarga como aglutinante y gelificante, también de control de la viscosidad de nuestra formulación. Este es uno de los primeros que encontramos que no tiene un origen natural, pero sí que es totalmente seguro. Viene establecido por la ECA, la European Chemicals Agency. Así que sí, no supone ningún riesgo para la salud humana, simplemente es un polímero sintético, pero nos ayuda justamente a controlar la viscosidad de nuestra formulación fundamentalmente. En el número 11, encontramos el primer extracto natural. Tenemos este aceite de soja, que actúa fundamentalmente como hidratante, es un humectante. También actúa como emoliente, suavizando nuestra piel. Y también actúa como antioxidante. Recordemos que en el etiquetado nos decía que íbamos a encontrar elementos antioxidantes de origen natural. Este sería el primero de ellos, que justamente actuaba como antioxidante, tenía esta acción antioxidante. Es cierto que podría estar un poquito más arriba para estar en una mayor concentración, una mayor proporción con respecto al total de la formulación, pero lo hemos encontrado en este lugar. Está ya un poquito más de cara al final de la formulación. Está en una proporción un poquito más bajita, pero sí que es cierto que pueden indicar que contienen antioxidantes de origen natural siempre que los contenga. Y bien, en el número 12 encontramos el extracto de la hoja de té verde, que da nombre justamente a este producto. Ya sabemos las innumerables propiedades que tiene el té verde. Sabemos que actúa como astringente, como humectante, hidratante, como emoliente, suavizando, regulando también el sebo de nuestra piel. También actúa como antiinflamatorio. Realmente este activo es ideal para pieles mixtas, grasas, pieles que tienen estos granitos, para controlar un poquito estos brillos, grasita, etc. Este es el activo ideal. Es ideal que utilicemos productos que tengan extracto de té verde para todas aquellas personas que quieran regular un poquito todo el tema del sebo, de la grasita, que quieran justamente ayudar a que su piel esté mucho más uniforme. Si tenemos estos pequeños granitos, va a ayudarnos justamente a desinflamarnos un poquito, a reducir sus rojeces. Vamos a notar nuestra piel muchísimo mejor. Y es cierto que me hubiera gustado encontrarlo bastante más arriba en nuestra formulación. Está ya de cara a la mitad final de nuestra formulación. Hubiese sido ideal encontrar una mayor proporción para asegurarnos así y aprovechar al máximo todas las propiedades de este activo. A continuación, en el número 13, encontramos un regulador del pH. Y a continuación de este, encontramos un agente quelante. Ya sabemos que los agentes quelantes se encargan de dar estabilidad a toda nuestra formulación. En el número 15, encontramos un humectante y emoliente. Nos va a ayudar a hidratar y también a suavizar nuestra piel. En los números 16 y 17, encontramos polímeros naturales que se acaban fundamentalmente de actuar como gelificantes, antiaglomerantes y asegurar un poquito la viscosidad de nuestra formulación. En el número 18, encontramos el tocoferol, la vitamina E, que actúa como antioxidante. Tenemos otro antioxidante a añadir a estos que nos decía justamente en el etiquetado que nos aportaba justamente toda esta acción antioxidante y que eran de origen natural. Y bien, llegamos al número 19, donde encontramos el ácido salicílico. Bien, os dejo por aquí un pantallazo de la ECA en la que actualmente es sospechoso de ser tóxico para la reproducción. Se está evaluando esta posible toxicidad para la reproducción. Se sospecha, pero simplemente se están haciendo estudios para corroborar si es así. No se ha decretado todavía si lo es o no, simplemente que sepáis el estado actual que tienen. Y como ya sabéis, el ácido salicílico está muy regulado en los porcentajes que se pueden utilizar en nuestros cosméticos, ya sea como conservante, ya sea como según el tipo de cosmético, requiere unos porcentajes de máximo que se puede utilizar en nuestros cosméticos. El ácido salicílico tiene estos máximos de concentraciones permitidos. Y es que cuando se utiliza como conservante, su máximo de concentración permitido en nuestros cosméticos es de un 0,5%. Cuando no se utiliza ni en lociones, ni en maquillaje, sombras de ojos, etc. es de un 2%. Y cuando se utiliza en productos que se enjuagan, que se retiran con agua, es de un 3% como máximo de concentración. Y bien dicho esto, y para finalizar de aquí, de cara al final de nuestra formulación, encontramos perfumantes de origen natural, salvo el último de ellos que no es de origen natural. Pero todos los demás sí que tienen un origen natural. Y así finalizaríamos todo el análisis de esta crema de Garnier, que realmente me parecía muy interesante compartirlo con todos vosotros, porque realmente hemos visto que es una crema que sí que nos va a aportar mucha hidratación a nuestra piel, pero justamente esta acción que se le atribuye un poco al té verde para ayudarnos a matificar, etc., está siendo respaldada por este alcohol desnaturalizado que encontramos en el número 3 de nuestra formulación. Hubiese sido ideal que no contuviese este alcohol desnaturalizado, aunque tenga un origen natural, y haber encontrado en estos primeros lugares estos extractos justamente naturales, que tienen estas grandes propiedades que son ideales para utilizar en estas pieles mixtas, grasas, etc., y pueden aportarnos justamente toda esta matificación de nuestra piel, pueden aportarnos desinflamar un poquito todas estas rojetes, etc. Tienen muchísimas propiedades muy buenas y sería ideal haberlo encontrado en una mayor proporción en nuestra formulación. Dicho esto, sí que quería decir que es cierto que este 96% de sus ingredientes es de origen natural. Cuando hemos ido viendo ingrediente a ingrediente, viendo el origen de cada uno de ellos, hemos visto que sí que tiene este 96% de origen natural. Hemos visto que no contenía siliconas, que no contenía parabenos, que no contenía colorantes. Todo esto era cierto, pero cuando nos explicaba que es apto para todo tipo de pieles, incluso para pieles sensibles, simplemente tengamos en cuenta este alcohol desnaturalizado, que aunque tiene un origen natural, y es cierto que se reduce un poquito esta posibilidad de tener irritaciones, rojeces, etc., veamos bien este origen si tenemos especial sensibilidad justamente a este activo natural, y también habiendo visto toda la composición que tiene, todos estos perfumantes también de origen natural, todos estos extractos, etc., también tengamos en cuenta que no tengamos ningún tipo de sensibilidad, no tengamos ningún posible tipo de aprensión a ninguno de estos activos. Dicho esto, vamos a pasar por último a ver el precio y unas conclusiones finales. Y es que esta crema de Garnier hidratante, matificante, con té verde, ronda más o menos entre los 3,95€ hasta los 5,95€ aproximadamente por 50ml de capacidad. Podemos encontrarlo tanto en tiendas físicas, en supermercados, en Druni, Primor, también lo podemos encontrar incluso en supermercados como Carrefour, también lo podemos encontrar online en estas tiendas, también está en algunas farmacias online, también lo he encontrado, también está en Amazon, etc. Realmente lo podemos encontrar en muchísimas plataformas y en muchísimas tiendas físicas, y por eso tenemos mucho este, justamente, esta diferencia de precios de unos 2€, que lo podemos encontrar un poquito más económico, tenemos una opción un poquito más económica y ahorrar un poquito más de dinero. Y ahora que ya hemos visto un poquito todo esto, vamos a hacer unas conclusiones finales. Y es que realmente vale o no vale la pena, la relación calidad-precio realmente es buena. Si lo podemos encontrar por 3,95€ aproximadamente, por 50ml, la relación calidad-precio no me parece mala. Es cierto que sería ideal que estuviera un poquito más arriba estos extractos naturales y que no hubiera alcohol desnaturalizado en su formulación. Es cierto que tiene este origen natural, pero sería ideal que no lo contuviese. Dicho esto, si lo encontramos por un precio algo más elevado, sí que la relación calidad-precio ya no me parece tan favorable, ya que realmente tiene una buena composición, es cierto que tiene un 96% de origen natural, pero ya sería algo un poquito un precio algo más elevado. Dicho esto, sí que tenemos que decir que es una crema de Garnier, que tiene un 96% de origen natural y que realmente no tiene un precio muy elevado para la formulación que tiene. Realmente nos puede aportar esta hidratación, pero es cierto que el té verde, este extracto de las hojas de té verde, está muy abajo, su proporción es muy bajita y que va a ser justamente este alcohol desnaturalizado el que se encargue de esta acción astringente en nuestra piel. Así que si estamos buscando un poquito una crema que tenga activos naturales en una mayor proporción para aprovechar estas propiedades al máximo, esta no lo tiene en una muy alta proporción. Si simplemente buscamos una crema que nos aporte hidratación y que sí que nos ayude justamente con esta acción astringente a mitigar un poquito nuestros brillos en nuestra piel, esta justamente grasita, etc., sí que podría ser la opción más adecuada. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejéis en los comentarios si ya conocíais esta crema, si la habéis probado, qué tal os ha funcionado, habéis notado algún tipo de irritación derivada de este alcohol desnaturalizado que encontramos en el número 3 de su listada de ingredientes, dejádmelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis, si os gustaría que analizara otros cosméticos, hiciera comparaciones, etc., también podéis dejádmelo todo aquí en los comentarios y para dudas algo más personales, inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí y que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!